Estamos con María Sol, Bounce Star, que acaba de decirnos antes de subirnos a Rink, que era fanática de Salka Rink, que nos seguía. ¿Cómo te sentiste? Tremendo combate, diste. Más corta, más baja, sin embargo, guapa. Sí, la verdad estuvo buenísimo. Por ser mi segunda pelea, yo me vi re bien y frente a ella, que es muy buena, me estuvo buenísima. Yo me vi mal en el tercero y en el cuarto, el primero y el segundo me vi re bien. Me vi que me quedé un poco en los dos. Creo que la mayoría de los árbitros, los que dieron empate, vieron eso, que a lo mejor en el primero y segundo vos estabas un poco mejor, pero ella, tercero y cuarto, aprovechó que era más larga, que te tuvo contra las cuerdas varias veces, creo que atacó más. Pero vos, ¿cómo te sentiste? ¿Te sentiste que en algún momento esa superioridad al final te podía llegar a hacer besar la lona? No, no, nunca. Solamente que me quedé un poco, pero yo seguí tirando igual con lo que podía, pero igual. Sí, lo decía en el relato. Guapísima sos, la verdad, peticita, pero muy complicada. ¿Qué se viene ahora para vos? Y no sé, espero por la próxima pelea y a seguir dando lo mejor de mí. Y a entrenar un poquito mejor porque me quedé en los dos últimos, así que para la próxima ya sé. Felicitaciones, agradecimientos. ¿A quién querés agradecer este empate? No, quiero agradecer a toda mi familia que me vino a ver y a mis amigos y a mi papá que estuvo en el rincón y a Pini, mi otro técnico que estuvo en el rincón. Muy felices Pascua. No, muchísimas gracias, igualmente. ¡Vamos!